Bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Gran Rey, porque será reconstruida Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén, 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 Jerusalén. Jerusalén será reconstruida con zafiros y esmeraldas, de piedras preciosas sus murallas, sus torres con oro puro, sus plazas serán de rubí, sus calles de oro de ofir, sobre sus puertas se insultará y en sus casas se cantará. Jerusalén, 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 Jerusalén reconstruida con Jerusalén para siempre. Brillará tu luz hasta los confines de la tierra y vendrán a ti pueblos numerosos, vendrán a ti todas las naciones hasta la casa de tu nombre. Las generaciones te cantarán, todos los pueblos te surgarán, en ella el nombre de tu elegido será para siempre, será para siempre. Jerusalén, 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 Jerusalén reconstruida, Jerusalén, Jerusalén para siempre. Malditos sean los que te destruyen, los que derriban tus murallas y tiran por tierra tus torres. los que te edifican, benditos los que te edifican, benditos los que te aman, benditos sean los que lloran por tus castigos. Jerusalén, 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 Aleluya, 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 Aleluya. Jerusalén, 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 para siempre.